Porque no encontramos tranquilidad, no fuimos capaces de encontrar tampoco los espacios, generamos poco llegando en segunda línea y ese fue el principal problema. Exageramos en los balones frontales, facilitamos el trabajo de sus defensas y prácticamente ahí fue donde al complicarnos o no tener esa claridad necesaria, nosotros mismos nos fuimos esfumando el partido. Cuando suceden este tipo de situaciones, por ejemplo, cambia la defensa y el ataque, es decir, ellos al tener un jugador menos, forman dos líneas de cuatro y un su delantero, lo que provoca que haya menos espacio para el equipo que tiene que atacar, porque se cierran, porque se compactan, porque atacan menos. Entonces ese fue el punto principal. Yo creo que no supimos generar los espacios necesarios para marcar la diferencia. Amén. Amén.